Tendencias Tech con Berlín González Hola que tal como estas mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech Fíjense que el día de ayer estoy, aún sigo haciendo el video, no lo he terminado, ya está concluido en la postproducción pero necesito poner el intro y el outro y me refiero a este micrófono BXR10 profesional de la marca de Mobu ahora me sorprendió porque la versión anterior a esta que viene siendo la BXR10 únicamente tiene para poder conectarse el micrófono y de esta manera poder conectárselo al celular o a la cámara digital o a tu computadora, donde quieras ponerlo y ahora con esta versión tiene la opción de tener un monitor es decir un monitor de audio, a lo que me refiero es de que el micrófono puede conectarse el micrófono más aparte unos audífonos para que puedas monitorear ese audio que está entrando al micrófono lo cual está perfecto porque muchos de nosotros que estamos interesados en tener siempre un buen audio es importante saber cómo se escucha no solamente algunos teléfonos te dejan regular la entrada de audio pero algunos otros no te dejan regular como por ejemplo los Samsung no te dejan regular o por lo menos el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G no te permite regular el audio entonces tienes que regularlo de alguna manera y los micrófonos o los transmisores wireless de Mobu hacen eso también los transmisores wireless de Rode hacen eso precisamente entonces el día de hoy van a ver dos videos este video podcast primero y después van a ver el video únicamente que es el unboxing de ese micrófono que es el VXR10 Pro y se los recomiendo si estás en busca de comprar un nuevo micrófono para tu computadora o para incluso ese te puede servir perfectamente para un podcast también es pequeño, muy pequeño o sea no pequeño es bueno, qué les parece si mejor ven el video que va a salir más adelante y la verdad se los recomiendo de todas maneras voy a dejar el enlace aquí en este video para que ustedes lo vean para que ustedes vean las especificaciones y entiendan más o menos cuál es el precio pero la verdad es que está padrísimo está mucho, 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 muy mejorado que la primera versión perfecto algo que quiero recomendarles es de que ya estamos casi a 5 mil suscriptores hemos estado muy ocupados esto es una buena señal entonces pido disculpas si no he podido atender correos electrónicos mensajes pero hemos estado un poco ocupados bien vamos a hablar al día de hoy acerca de que por fin en el nombre del señor Windows 10 va a aniquilar totalmente lo que viene siendo a Internet Explorer pero por qué lo incluían todavía o sea Internet Explorer no es compatible o no se ven bien algunas páginas de Internet es un navegador que ya muchas personas incluyéndome a mí ya no lo toman en serio porque la verdad es de que hay más navegadores incluso el nuevo navegador de Windows que es el Edge Microsoft Edge yo lo consideraba un mal navegador y saben que estoy muy arrepentido de haber dicho eso porque es un buen navegador es mucho mejor que Internet Explorer obviamente y al igual que Google ellos cuentan con su navegador con su buscador Microsoft Edge cuenta con su navegador y también cuenta con su buscador que es Bing y la verdad Bing ha mejorado y yo creo que en un podcast vamos a hablar más al respecto pero Bing ha mejorado muchísimo en lo que transcurre del tiempo desde que comenzó a salir esta plataforma de búsqueda Windows 10 ha tenido una larga historia de encuentros y desencuentros con sus navegadores inicialmente vino con Microsoft Edge basado en Edge HTML la apuesta de Microsoft para luchar contra Google Chrome no obstante el sistema operativo seguía incluyendo Internet Explorer 11 ahora por fin Microsoft parece dispuesta a aniquilar a ambos y dejar de incluirlos en el sistema oh wow a ambos esta decisión permitirá a Microsoft esta decisión permitirá a Microsoft centrar todos sus esfuerzos en Edge Chromium basado en el mismo motor que Google Chrome y con funciones exclusivas que le están haciendo ganar muchos usuarios la compañía no podría mantener ambos cambios con Google introducida en las webs y YouTube falla cada dos por tres de Edge obligando a la compañía a darse por vencida esto quiere decir que ambos si es cierto cuando estoy viendo videos en YouTube con Microsoft Edge que es el navegador el último o el más reciente navegador de Windows de repente como que los videos de YouTube no se ven bien o de repente nada más te muestra cierta calidad o simplemente no los reproduce y esto es un error que ya tiene rato de ahí Internet Explorer morirá en un año aunque Edge Chromium viene incluido por defecto en Windows 10 desde la gran actualización todavía hay muchos ordenadores que tienen Edge e incluso Internet Explorer 11 estas últimas versiones las conocemos muy bien en Estados Unidos en España o en México donde es necesario utilizar Explorer o versiones antiguas de Firefox si queremos hacer trámites con la administración ya sean en México o en España tales como tener algún certificado digital wow la desaparición la desaparición la desaparición la desaparición de Internet Explorer 11 no se pondrá en peligro el sistema operativo ya que este principio ya que en principio está desarrollándose una alternativa segura que funcione con los navegadores modernos como Google Chrome sin tener que recurrir a versiones antiguas Microsoft ha anunciado que Microsoft Teams dejará de soportar Internet Explorer a partir del 30 de noviembre del 2020 el 9 de marzo del 2021 Edge basado en HTML morirá oficialmente y dejará de recibir actualizaciones de seguridad el 17 de agosto del 2021 todos los productos de Microsoft 365 dejarán de soportar Internet Explorer por completo Edge seguirá incluyendo un modo de compatibilidad con muchas aplicaciones programas antiguos y requerían vamos a leer de nuevo perdón discúlpeme Edge seguirá incluyendo un modo de compatibilidad ok eso es todo aquí se equivocaron muchas aplicaciones y programas antiguos requerían utilizar Internet Explorer pero actualmente ya no tiene sentido sacarlo porque Edge Chromium tiene un modo de compatibilidad de Internet Explorer para navegar y probar webs antiguas esta es la consecuencia de la apuesta de Microsoft que inició hace dos años con el desarrollo del nuevo Edge centrado en la seguridad y privacidad y facilidad de uso este navegador sustituye al antiguo Edge al actualizar el navegador en Windows 10 por cierto por lo que muchos ordenadores ya ni lo tienen ni les hace falta de hecho Microsoft va a lanzar próximamente el navegador en Linux después de que esté disponible en Windows 7 8.1 10 y Mac OS así Internet Explorer que tiene 25 años de vida morirá definitivamente el año que viene después de que su última versión Internet Explorer 11 fuera lanzada en 2013 como parte de Windows 8.1 es curioso que Microsoft haya decidido anunciar su muerte prácticamente en el mismo día que su cumpleaños ya que fue lanzado el 16 de agosto precisamente el año 1995 el soporte además terminará en su cumpleaños en su 26 en su cumpleaños 26 cuando cumple 26 años para que se me entienda mientras tanto en Chromium siguen llegando las funcionalidades que nos irán haciendo más fácil la vida dando a Google dando donde Google está probando novedades de Chrome 85 con una función que nos dirá si una web es rápida o no mientras que para Chrome 86 evitará rellenar automáticamente los formularios de páginas HTTP ahora te pido disculpas la redacción de ese artículo está muy mal pero la verdad es que yo creo que se estaban tardando yo creo que se están tardando todavía en hacer esa decisión de moverse de un lado para otro porque definitivamente hay que hacerlo no todos estamos a mí no me gusta que por default viene siempre tengo me parece que en la computadora tenemos Windows 10 y viene instalado ya el Microsoft Edge sería bueno que no te dieran esa opción que te dieran la opción de descargarlo pero bueno esa es una idea no es necesariamente algo que me vaya a perjudicar ni mucho menos pues que creen les dije que iba a continuar con esto que iba a continuar el seguimiento la lupa acerca de esto de Epic Games que ahora presentó una nueva demanda para que Apple no pueda bloquear sus herramientas para desarrolladores porque Apple obviamente son patadas de ahogado y le va a costar muy caro este berrinche a Epic Games muchos están en contra de lo que estoy diciendo pero la verdad es esta la verdad es de que decidieron hacer un berrinche en lugar de llegar a una negociación con la empresa de Apple ya lo he expuesto anteriormente Amazon llegó a decirle a Apple sabes que mejor cóbrame el 15% te pago tanto pero cóbrabe el 15% y dijo ok vamos a cobrarte el 15% lo cual fíjense que Apple Prime Video es una competencia directa de Apple TV entonces ellos vieron cuál es esto ahora Fortnite debió de haber sido más inteligente y poder no solamente estar en la aplicación de la App Store sino también poder estar en Apple Arcade no lo quisieron así ellos en lugar de pensar en esto pensaron mejor en hacer un video ridiculizarse y burlarse de Apple lo que va a hacer Apple y lo que estuvo haciendo y lo que dije que iba a hacer Apple se va a defender va a decir ok si tú no quieres estar como parte y no quieres seguir las líneas que estamos poniendo no necesitas estar en mi tienda no tengo por qué tenerte en mi tienda y eso es cierto aunque muchos dicen no es que Apple va a perder mucho dinero porque el juego de Fortnite es buenísimo Apple tiene mejores y mayores ingresos por otros lados señores no solamente el juego el único juego de Epic Games no solamente ese ok entonces en el marco de la polémica en torno a la distribución de los pagos de Fortnite ahora podrían bloquear a todo el motor Unreal de los sistemas móviles de iOS y Mac la compañía de los juegos de Epic Games quienes están detrás del popular videojuego Fortnite presentó una nueva demanda en contra de la empresa de Apple escúchenlo bien bueno esta es una historia de nunca acabar y me encanta porque no sé si me vayan a demonetizar también este podcast porque la última vez que hablé de Fortnite me demonetizaron el video porque no les gusta que la gente hable mal de sus videos entonces bueno no importa la nueva acción es impulsada luego de que Apple decidiese a partir del próximo 28 de agosto bloquear las cuentas para desarrolladores que posee la empresa de Epic Games eso está perfecto me encanta me encanta todo esto forma parte de la escalada del conflicto entre ambas compañías la que ya involucraba otra acción judicial por la eliminación del videojuego desde la App Store a raíz de la disputa sobre las ganancias y tarifas de los desarrolladores perdón algo traigo aquí en la garganta no sé qué sea una situación una situación que involucró a un comentado comercial de parodia a la que obviamente parodiaba a Apple de opresor y una campaña viral que buscó que los gamers se pusiesen al lado de Epic desde Epic Games reclaman que las medidas de Apple causarán un daño irreparable ya que la corte o el corte de acceso a las herramientas de desarrollo también afectarán a su software Unreal Engine el cual es utilizado por otros desarrolladores en esta línea desde Epic Games aseguran que su software nunca violó las políticas de Apple no contentos simplemente con eliminar Fortnite de Apple Apple está atacando todo el negocio de Epic en áreas no relacionadas si no se controlan las acciones de Apple dañarán irreparablemente la reputación de Epic Games entre los usuarios de Fortnite y serán catastróficas catastróficas para el futuro del negocio independiente de Unreal Engine remarcaron los de Epic en esta medida perdón en esta nueva medida a cautelar según Epic Games es necesaria para evitar que todo su negocio colapse antes de que se concrete el juicio entre ambas partes ahora quieres Epic Games que tengan compasión de ti ahora quieres que haya esa compasión por la que no tuviste tú que no tuviste ni siquiera la idea ni siquiera pensaste dos veces en hacer ese comercial dejarlo en vivo por muchas horas en la cadena de YouTube hiciste un video no sé quién tuvo la idea de hacer eso no sé si el CEO pero eso fue muy estúpido eso fue muy estúpido por parte tuya lo que hiciste a través de YouTube fue lo que hubiera hecho un niño de 8 años de 10 años o incluso un menor más de 8 años menor de 8 años fíjate que yo les comentaba a ustedes no me importa el juego el juego es un gran juego y sigue teniendo sus seguidores pero esto es lo que pasa cuando te portas mal es como lo dije yo yo lo dije en podcast en el podcast ese podcast que me demonetizó la empresa de Epic les dije Epic está escupiendo hacia arriba ¿qué pasa cuando escupas hacia arriba? te va a caer en la cara de nuevo ¿cierto? pues eso es lo que te está pasando y te lo mereces no debiste de haber hecho ese video debiste de haber realizado las cosas con ética profesional no sé quién está detrás de esto pero el que haya decidido hacer esto por parte de Epic Games ahorita se están dando ya patadas de ahogado y lo dije anteriormente si antes la empresa de Epic Games tenía problemas con grandes jugadores porque ahorita está el juego de Call of Duty Warzone que es un juegazo a mí me encanta y no solamente Ninja sino también está jugando PewDiePie y también está jugando Doctor Disrespect y Shroud y todos estos están dejando a Fortnite a un lado ¿ok? entonces no es algo nuevo ahora ya viste que Apple respondió a tu video respondió legalmente a tu video y de esta manera estás viendo que te va a perjudicar no solamente ahorita sino en un largo futuro y obviamente Apple tiene todo el derecho del mundo para poder evitar que tú estés dentro de su tienda escúchalo bien tú estás dentro de su tienda y no Apple dentro de tu juego no sé perdiste la visión eso es cuando gana uno mucho dinero y ya no no ves más allá de tu nariz eso fue lo que le pasó a Epic y que bueno me da mucho gusto porque esto va a poner no solamente a las empresas que apoyaron a Epic como Spotify Spotify es una buena compañía yo no digo que no pero la decisión de apoyar a Epic Games no se me hace tan inteligente ya que son dos empresas totalmente diferentes no se ven perjudicadas por lo mismo en un sentido ¿ok? entonces vamos a ver en qué termina esto vamos a ver en qué termina Epic Games y definitivamente el 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 baneo total de Epic Games únicamente afecta no solamente a Epic Games afecta también a los desarrolladores pero no afecta si tú has creado una aplicación en Unreal Engine porque tú no tienes parte de de Epic Games tú eres un desarrollador independiente entonces no tienes de qué preocuparte los que se van a preocupar es precisamente las aplicaciones de Epic Games tales como Fortnite y no sé cuál otra puedan tener pero bueno de todas maneras ellos son los que están haciendo esto y me da mucho gusto y aplaudo a Apple lo aplaudo porque esto es lo que se debe hacer con un niño que hace berrinche esto es precisamente darle su buen ¿cómo se puede decir? darle un buen un buen sabor no una una ¿cómo? aquí tengo la palabra y se me fue una cucharada de su propio chocolate creo que eso es perfecto señores llegamos al final del podcast me da mucho gusto y como lo dije al principio del podcast algo tengo en la garganta no sé qué sea y pido disculpas pero este el día de hoy sale este video y sale el siguiente video de el VXR10 Pro lo cual es un micrófono que me causó mucho me sorprendió no pensé que fuera tan tanta la actualización de la versión anterior entonces se los recomiendo está buenísimo de todas maneras voy a dejar el enlace aquí en este video para que ustedes lo puedan descargar pues bien muchísimas gracias mi nombre es Berlín González no olvides descargarnos no tenemos aplicación lo voy a demandar Apple porque no me descarga nadie por favor suscríbete dale click al botón de like deja tu comentario y dale también click a la campanita de notificaciones de esta manera vas a ayudarme muchísimo en la plataforma de YouTube nos vemos en el siguiente video hasta luego bye bye Tendencias Tech con Berlín González ¡Gracias!